Música 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 Como sea nada más compositor para no solamente ser cantante Ya que tengo buena capacidad para hacer un aporte necesario Seguiré mi tarea con entusiasmo, llevando mi canto a todas partes Seguiré mi tarea con entusiasmo, llevando mi canto a todas partes Que el canto es tan importante, que no lo puedo dejar a un lado Música Que el canto es tan importante, que no lo puedo dejar a un lado Música 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 Música